Hoy martes nos saludamos en el nombre del Señor y nuevamente escuchamos su palabra para decirnos que no seamos muy habladores cuando oremos y no nos imaginemos que por orar mucho seremos escuchados. El Señor que está a nuestro lado y que siempre nos asiste con su espíritu, Él recibe la bondad y la buena voluntad que tengamos para dirigirnos a Él sin hacer mucha escarmiento. El Señor es discreto, el Señor no le gusta que hagamos demasiado ruido, por eso Él nos pide que oremos con humildad, que tengamos en cuenta su palabra y que la pongamos en práctica que es lo importante para hacer una verdadera comunión con Él y con nuestros semejantes. Esperando que el Espíritu del Señor siga iluminándonos en este caminar juntos hacia la casa del Padre, sigamos nosotros también oyendo la voz del Señor y atendiendo nuestro trabajo ministerial para gloria de su nombre. Él que todo lo ve y que todo nos va iluminando, que también nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.